Hola, bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy les voy a dar contexto Contexto, tique En el ultimo tiempo se hizo viral un formato de video En el cual las personas muestran fragmentos de grabaciones que no tienen sentido Diciendo que si conocen el contexto del mismo Se van a quedar impresionados como ven por aca abajo Me imagino que vieron alguno El mismo es viral ya hace muchos meses Y cuando algo es viral que pasa Lo que les digo siempre, se desinforma Se dan contextos erróneos Y la gente por lo general los cree Porque es mas sencillo creer un comentario con muchos likes Que hacer una simple búsqueda en google Por lo que el dia de hoy te voy a mostrar algunos casos Y les voy a dar contexto Asi que les pido que se preparen muy bien Que apaguen las luces Y disfruten del video Si te gustaría que suba una segunda parte Exploten el boton de likes Si superamos los 40.000 Se las traigo con mucho gusto Dale, superenlo que hay muchisimos casos Asi que nada mas amigos Por aca voy a finalizar la intro Ahora como siempre Les quedo la bienvenida a un nuevo video Bienvenidos Eh, a no se Eh, a videos con contexto Pero antes de comenzar Como siempre hay que mandar un salón enorme A toda esta persona que me siguió en Instagram Muchisimas gracias por seguirme Y si vos, hermoso, vas a saludar en mi proximo video Lo que te voy a hacer es seguirme en Instagram Y si queres tener mas chance Dale me gusta A mi ultima foto Asi que nada mas amigos Como les digo siempre Espero que les guste este video principalmente Espero que se asusten Ok, como vieron en este primer video Se ven a unos hombres Los cuales al mismo tiempo que están diciendo algunas cosas Le están sosteniendo la cabeza a este niño Bueno, y que pasa? Para comenzar este video nos lleva al año 2016 Y fue grabado en Siria Los hombres que aparecen en el metraje Pertenecen a una milicia Que lucha contra el gobierno del dictador Bayar al-Assad Por su parte el niño Es palestino y tenía 12 años Y si, escucharon muy bien Tenía Porque el mismo a continuación de lo que vieron Fue decapitado La pregunta ahora es por qué Porque estos hombres Creían que era un espía del gobierno de Bayar al-Assad No, no les estoy mintiendo Y ese es el contexto Por lo que los invito a comentar que opinan Porque ahora vamos a ver el siguiente Ok, este video es muy perturbador Y es muy fácil de encontrar El mismo nos lleva a Bolivia Y en este se están enfrentando cocaleros con la policía Con cocaleros me refiero a cultivadores de hoja de coca No a vendedores de coca cola Lo explico por la duda Porque no todos conocen Ya que estamos dando el contexto Lo damos completo Bueno, ¿y qué pasa en el video? Este hombre que se ve por acá Que lanza algo Ese algo es una dinamita La cual le jugó una mala pasada Bueno, a ver En realidad no fue la dinamita Sino que fue el mismo Porque a ver Este tenía dos dinamitas Encendió una para lanzarla Pero lanzó la que estaba apagada Quedándose con la encendida en su mano Y bueno Esta la explota El video es bastante gráfico Pero además de este Hay una foto Donde se ve como sus vísceras quedaron expuestas Y aunque no lo crean Este no murió Cuanta resistencia Ok, creo que este video lo vimos en este canal Si no es así vimos uno muy parecido Bueno, ¿cuál es el contexto? Como están viendo en pantalla Una madre está subiendo por una escalera mecánica con su hijo ¿Qué les podría pasar en una escalera mecánica? Si te digo morir, ¿me crees? Cuando estos estaban llegando al piso superior El piso colapsó Atrapando a la mujer Mientras la maquinaria seguía en movimiento Esta con sus últimas fuerzas Lo que hace es salvar al niño de dos años El cuerpo fue recuperado cuatro horas después Y aunque no lo crean Estas escaleras supuestamente Habían sido reparadas poco tiempo antes que pase esto Pero bueno, no quiero generarte un trauma Pero casos como este Hay muchos Hay casos como este donde personas murieron Y otros donde perdieron partes del cuerpo La próxima vez que te subas a una escalera mecánica Espero que no pienses en esto Y parece que estoy bromeando Pero yo por culpa de estas cosas Siempre que hay una escalera normal al lado de la mecánica Subo por la normal Ok, en este caso Como vieron, hay un payaso bastante perturbador El cual está cantando con unos niños atrás Bueno, hasta ahora todo bien Salvo que el payaso da un poco de miedo Pero bueno Entonces, ¿qué pasó? Según algunos que dan contexto en los comentarios El payaso los mató a todos Según otros Algunos de los niños que aparecen en esta grabación Desaparecieron de formas misteriosas Después hay algunos que se hicieron una película tremenda en su cabeza Donde supuestamente todos estos se fueron a jugar con el payaso Y este les arrancó la cabeza Pero nada de esto es verdad Para comenzar, este video fue grabado en Indonesia Y el payaso en cuestión subió este video a TikTok El mismo sin maquillaje es este Pero bueno, Julián Entonces, ¿qué tiene de malo esto? Eh, nada El payaso no les arrancó la cabeza Ningún niño desapareció Solamente una persona Aprovechó que el payaso se veía algo perturbador E hizo este video Haciéndoles creer a muchos Que él mismo hizo algo perturbador Ahora, para finalizar la pregunta ¿Por qué este se hizo viral? Porque como ven por acá Tiene 12 millones de reproducciones Básicamente porque algunos de los niños Le hacen fuck you Igual vos a leer los comentarios Y hay algunos que viendo el video completo Creen que el payaso los secuestró O los mató O no sé Porque por ejemplo Lean a este Son símbolos de ayuda Ok, si esto es un símbolo de ayuda Recién me entero Ok, en este video Supuestamente esta madre Le está dando de comer cemento A su hija En un directo que se hizo En la Digbueb ¿Qué? ¿En serio? Eso es lo que dicen todos En TikTok Pero bueno Acá estoy yo Para darte el contexto real Estas dos chicas Son dos hermanas de Indonesia Una de ellas Como estás viendo en pantalla No se puede mover Y esto se debe A que en el año 2016 Fue chocada por una moto Bueno Su hermana ante esto Decidió hacerse cargo Al mismo tiempo Empezó a subir videos a TikTok Mostrando el proceso De la recuperación de su hermana Y básicamente es eso El video que se sacó de contexto Fue extraído De una transmisión en vivo Que hicieron en esta plataforma Y bueno Esta en un momento Se puso a leer el chat Y dejó de prestarle atención A la hermana Por eso le dio comida Además Pero Julián ¿Por qué le da de comer cemento? No es cemento Es una especie de papillo O algo por el estilo Solamente le pusieron Un filtro al metraje Para que parezca Por lo que ese es el contexto Ustedes que opinan De este video Y de todos los demás Se los pregunto Porque esto llegó a su fin Espero que el video Les haya gustado Si es así Como siempre Les invito a dejarme Un buen me gusta Que eso me ayuda Un montón A que YouTube recomiende esto Si es la primera vez Que me ves Te invito A suscribirte al canal Cuando lo hagas No te olvides de activar La campanita de notificaciones Por lo que les dejo Mi Twitter Mi Twitch Y mi Instagram También se las dejo En la descripción De este video Así que nada más amigos Mi nombre es Julián Me despido Y nos vemos En el próximo video Chau